Hola que tal, saludos, maqueta de la célula animal, parte 2, retículo endoplasmático rugoso, con papel cartulina recortamos tiras, tomamos una, la enrollamos al núcleo, retiramos y sin soltar marcamos la medida y pegamos, en el sobrante pegamos otra tira, la doblamos en zig zag y así repetimos con las demás, marcamos puntitos en toda la cinta por ambos lados, este será el retículo endoplasmático rugoso, lo acomodamos alrededor del núcleo y vamos pegando, este orgánulo también se llama granular o el gatoplasma, tiene forma de bolsas aplanadas cubiertas de ribosoma, su función es recibir la cadena de aminoácidos dentro de los sacos para sintetizar o formar proteínas y detectar las proteínas defectuosas. Retículo endoplasmático liso, con cartulina amarilla formamos tubos de 2 centímetros de altura, la orilla del retículo rugoso la enrollamos un poco y ahí pegamos un tubito y junto a este todos los demás, este es el retículo endoplasmático liso, es liso porque no tiene ribosomas en él, es un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí y continúa la unión con el retículo endoplasmático rugoso, realiza varias funciones importantes para la célula, desintoxicación del alcohol y otras sustancias perjudiciales, regula los niveles de glucosa en la sangre y se encarga de almacenar el calcio que se encuentra flotando en el citoplasma, para después expulsarlo masivamente cuando se dé la señal necesaria, ya sea al interior o al exterior de la célula, aparato de Golgi, con papel cartulina recortamos cuatro tiras, tomamos una y la enrollamos para formar un aro, formaremos otro pero un poco más pequeña que la anterior, hacemos otro más pequeño y así sucesivamente, al interior del aro más grande ponemos silicón y pegamos el centro, así como este repetimos con los demás, ahora pegamos al centro de la más grande la que le sigue de tamaño y así sucesivamente y los pegamos al citoplasma alrededor del núcleo, con pedazos del mismo papel hacemos bolitas y las pegamos, este es el aparato de Golgi, es una serie de membranas planas y apiladas, debe su nombre a su descubridor Camilo Golgi, su función es recibir algunas proteínas que salen del retículo endoplasmático y ahí procesarles carbohidratos, estos compuestos se llaman glicoproteínas, ya formados se desprenden del aparato de Golgi envueltos en vesículas llamadas lisosomas y se desplazan por todo el citoplasma hasta su destino, la membrana plasmática. Continuamos con la última parte. ¡Gracias!